Muy importante, aquí yo siempre recibiendo mensajes de gobernadores que no están aquí presentes, de ministros, ¿no? ¿Qué es esto? No puede ser... Correcto. Aquí está el jefe Elsevín informándome de las primeras declaraciones que ha dado la ciudadana colombiana capturada ayer en Maracaibo. Yo estoy informado en tiempo real de todo con mi teléfono Huawei. Mi teléfono Huawei, ¿por qué se ríen? Me lo regalaron en China, Huawei, la mejor marca de teléfono del mundo. Aquí estoy informado, Diosdado. Si te contara lo que me acaba de informar González López, el director del Cevín, que está a cargo de las investigaciones integrales sobre esta ciudadana que está solicitada por Código Rojo de Colombia de nombre Aida Merlano. Fue capturada ayer luego de investigaciones por el muy eficiente FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Felicito al FAES por todos sus avances permanentes en investigación y acción. Aplican, ellos sí aplican la metodología de investigación-acción y el resultado. El FAES. Bueno, está impresionante. Ahorita me voy a reunir porque me va a dar el informe completo de todo lo que está declarando, todo lo que está contando sobre Colombia, las redes de corrupción en Colombia. El día de hoy me reí mucho. Y voy a tratar de decirlo sin reírme. Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona, que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. Es una verdadera ridiculez. Es una ridiculez. ¿Por qué es una ridiculez? Compatriotas de Colombia. Porque aquí hay autoridades legítimas, un tribunal supremo, un poder judicial, un ministerio público, una fiscalía, una policía, una fuerza armada, un gobierno, unos poderes establecidos, constitucionales, que funcionan. Venezuela funciona mucho mejor que Colombia. Me perdonan, pues no se pongan bravos y celosos, pero es así. Los poderes públicos y las instituciones en Venezuela funcionan más eficientemente, más transparentemente que en Colombia. Mucho más, mucho más profesionalmente, al que quiera venir a conocer, a estudiar la realidad venezolana. Que no es la realidad que repite todos los días en los medios de comunicación de Colombia, en manos de la oligarquía. Ahora, todo esto es una obra bufa del subpresidente de Colombia, Iván Duque. Que ha demostrado una obsesión anti-bolivariana, anti-revolucionaria, nunca antes vista. Nosotros, con Álvaro Uribe Vélez, con el que tenemos gigantescas diferencias de todo tipo, éticas, humanas, políticas, ideológicas. Tuvimos ocho años de relación, con peleas, lo que tú quieras, pero había relación. En aquella época, fue ministro del Interior, Taret, y rompimos récord de captura de capos de la droga colombiana, que se venían a fugar a Venezuela. Y en una combinación de inteligencia policial, Colombia y Venezuela, los capturábamos y se los entregábamos a Colombia. Más de 100 capos le entregamos, con Álvaro Uribe Vélez. Con Juan Manuel Santo lo mismo, ocho años, con diferencias, con problemas, a veces con peleas. Pero, de aquí para allá y de allá para acá, cuántos delincuentes, prófugos de la justicia, capturábamos, los deportábamos, inmediatamente. Nosotros aquí en Venezuela, debe saber Colombia, nosotros aquí en Venezuela, tenemos un grupo grande, de más de 30 prófugos de la justicia colombiana, capturados, quizás esta persona es la más famosa, y no tenemos a quién entregárselo en Colombia, por la tozudez, el extremismo ideológico y la fantasía política con que actúa Iván Duque en sus relaciones internacionales. Nunca había pasado en 200 años de república esto que está pasando, nunca. Puede haber diferencias ideológicas, políticas, diplomáticas, económicas, pero estamos obligados, por ser países vecinos, y por ser países hermanos, a tener relaciones políticas y de comunicación permanente para atender los problemas diarios. ¿Cuántos problemas de seguridad tiene la frontera? Y el gobierno de Duque la tiene abandonada. Nosotros tenemos a más de 30 detenidos aquí, con código azul, amarillo, rojo. ¿A quién se lo entregamos? Si cometen la estupidez, manda tu carta a Duque, a Guaidó. Comete otra invisibilidad más, para ver a quién te manda Guaidó para allá. A los rastrojos, es más, tenemos aquí capturados a los jefes de los rastrojos, los jefes de Guaidó y de Duque. Es una ridiculez, ¿verdad? Y hago esta reflexión frente al pueblo de Venezuela y frente al pueblo de Colombia. La política extremista, ideologizada, en el campo internacional con Venezuela, impuesta por el subpresidente Duque, lo que ha traído es atraso en el tema de seguridad y de cooperación entre los dos países. Entonces, no me, no doy ni un paso yo, para decirle, rectifique señor Duque, porque sé que es un obtuso, porque es un obtuso, bruto como él solo, y va a continuar en su política, que lo va a llevar de derrota en derrota. Mientras tanto, aquí en Venezuela, seguiremos capturando delincuentes, seguiremos respetando las leyes internacionales de los códigos rojos, y seguiremos avanzando en investigaciones. Pendiente en los próximos días, del resultado de estas investigaciones. Algunos analistas en Bogotá, han llegado a decir, no sé, es bueno investigar eso, Jorge Rodríguez, que el Ministerio de Justicia y el gobierno de Iván Duque actúan de esta manera, porque no quieren que extraditen a esta persona a Bogotá, porque sabe todos los secretos del uribismo y de la clase política que gobierna en Colombia ahorita. Dicen, yo de este caso no conozco mucho, tengo que confesarlo, no conozco mucho el tema de la compra de votos, de la fuga de esta persona, no conozco mucho, de verdad. Conozco lo básico, lo que aparece en Internet. Esta noche voy a conocer más. Y muy pronto, ustedes también sabrán todo lo que yo sé. Pendientes y vistas, como decimos en Venezuela. Y mi saludo al pueblo de Colombia, pueblo de nuestros amores, pueblo de nuestros sentimientos. Bueno, un comentario al margen, como dice. ¿Cómo que dice José Vicente? Confidenciales al cierre. Como dice José Vicente. Así hace José Vicente. Bueno, hemos revisado muchos temas.